Bueno, yo me llamo Luis Moyá, como ha dicho mi presentadora, soy capitán de Navío de la Armada. De mi currículum profesional, quiero destacar, estuve dos años de profesor del Juan Sebastián Elcano, profesor de Astronomía y Navegación, y lo que hizo maravilloso esos dos años fue el contacto con la gente joven, como vosotros, porque aún no lo sabéis, pero a nosotros los mayores el contacto con la gente joven nos enriquece mucho. Ahora soy director de un colegio mayor en la Complutense y, por lo tanto, sigo con ese contacto que, la verdad, insisto, es muy enriquecedor. De mi currículum profesional prácticamente puedo decir que he estado la mitad de mi vida profesional como piloto naval, pues embarcado en los portaaviones y la otra mitad como oficial al servicio de la OTAN, pues por ahí desplazado por media Europa. Bueno, del mando de barcos quiero destacar el de un patrullero y también el del buque de buceadores de la Armada, el Poseidón, el viejo Poseidón, y esto lo destaco porque ahí fue donde nació mi pasión por los barcos hundidos, por los pecios. Me gusta mucho investigar barcos hundidos, pecios, y quiero, estoy diciendo esto un poco porque quiero recordar en este momento a Paul Allen. ¿Os suena quién es Paul Allen? Sí. ¿Os suena? No. Co-fundador de Microsoft, efectivamente. Paul Allen acaba de morir hace unos días, por eso lo recuerdo, porque él desde que tuvo un cáncer y salió bien parado de ese cáncer, del que no esperaba salir tan bien parado, pues decidió dedicar su vida a lo que le gustaba. Y lo que le gustaba eran tres vertientes. Una, la exploración de otras galaxias en busca de otras vidas, que era un apasionado de aquello. La defensa de la vida que se extingue en la superficie de la Tierra. Ahora la muerte le ha sorprendido con una campaña bastante importante, en la que gasta mucho dinero, en defensa de los elefantes. Y sobre todo le gustaba la exploración submarina. Entonces yo, él tenía un yate enorme de 140 metros, imaginaos, con dos helicópteros a bordo, con un submarino dentro del propio yate, un barco de 140 metros, que prestaba a todo aquel que quisiera investigar el fondo marino. Yo he embarcado varias veces, he hablado con él muchas veces, él vivía en Seattle, pero hablábamos desde la zona, desde la cámara de inmersión, donde se controlaban las inmersiones, él las seguía desde Seattle, y hablábamos y discutíamos mucho, era muy cabezota. Y la verdad que le cogí mucho cariño, y ahora que ha muerto, pues lo quiero recordar. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, y aquí destaco mi segunda faceta, que es quizá por la que me traen aquí, que es que soy escritor, y el año pasado concretamente publiqué una novela que se llama La flota de las especias, que tiene que ver con todo esto. Y quizá por mi faceta de escritor es por la que estoy aquí, y como soy el último conferenciante del día, y sé que hasta ahora debéis estar bastante cansados, y no estáis para muchas historias y muchos datos, pues qué mejor cosa puedo hacer que contaros una novela. Ya que soy escritor de novelas, pues os voy a contar una novela, y así quizá me podáis seguir mejor que si os cuento otra cosa. Y vamos a empezar directamente porque no tenemos mucho tiempo. Esta historia de Juan Sebastián el Cano, a ver, vamos a darle aquí, si no... Ahí está, bueno. Esa historia que vamos a contar tiene dos referencias históricas, que podéis ver ahí, 1295 y 1453. En 1295 ese señor que ves ahí, Marco Polo, regresa a Venecia, después de haber viajado por el Oriente Misterioso, y trae muchísimas noticias de las Catay y Zipango, que eran China y Japón, y estas noticias de todo lo que él encuentra allí novedoso para Europa, se pone... Empiezan a verse de una manera práctica con la instauración de lo que se dio en llamar la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda, que no era otra cosa que caravanas de camellos, que traían del Oriente todas aquellas cosas que en Europa eran desconocidas. Si os fijáis, la Ruta de la Seda tiene uno de sus orígenes en el Moluco, del que ya llevamos tiempo hablando. Las Islas Molucas, se las conocía como el Moluco, también el Maluco. Y de aquí llegaban a Europa. En 1453, el sultán Mamed II, del Imperio Otomano, toma Constantinopla, que es ese cuello de botella de ahí, y lo que estaba llegando por tierra, deja de llegar, porque lo para. Entonces Europa, que ya se había acostumbrado a todas estas maravillas que llegaban de Oriente, lo que ya no le llega por tierra, tiene que ir a buscarlo por mar. Afortunadamente, una de las cosas que ya han entrado es esta señora de aquí, la brújula. Y ya los marinos no necesitan navegar a la vista de costa, sino que pueden alejarse sabiendo que con la brújula saben dónde está el norte, y por lo tanto, todas las coordenadas. Hablar de navegantes de Europa es hablar de Portugal y de Castilla. Portugal y Castilla teníamos unas relaciones bastante buenas. Concretamente, en esta época, pensad, como ha dicho mi antecesor, que el rey Carlos estaba casado con la hija del rey Manuel I de Portugal, y a su vez Manuel I, en su tercer matrimonio, estaba casado con la tía de Carlos I, la cuarta hija de los reyes católicos. Es decir, que había unos fuertes lazos de sangre entre España y Portugal. La diplomacia trabajaba marcha martillo. Pero también había muchas suspicacias y también trabajaba mucho el mundo del espionaje. Había muchísimos espías castellanos en Lisboa y había muchísimos espías portugueses en España. Entonces, nos llevábamos bien, pero... Talasocracia. ¿Conocéis esta palabra? Talasocracia es el gobierno del mundo por el control de las líneas de comunicación. En este caso, las líneas comerciales. Por lo tanto, teníamos el mismo objetivo, las líneas comerciales. El objetivo era el Moluco. Yo, la verdad que me han gustado mucho las dos presentaciones previas a la mía. En algunas cosas, estimar de acuerdo, en otras menos, yo no diría que esto fue ni una aventura ni una expedición científica. Y a la vez fue las dos cosas. Esto, para mí, fue una expedición comercial. Fue la primera piedra en lo que hoy llamamos globalización. Una expedición comercial, porque allí lo que se iba a buscar eran especias para traer dinero. Que en esa época, un kilo de cualquier especie de pimienta valía su peso en oro. Y un saquito de especias representaba el sueldo de toda una vida de un orfebre o de un artesano. Imaginaos el dineral que se dilucidaba en esas islas de las especias. Por lo tanto, para mí, era una misión comercial. Lo que pasa es que, claro, que una misión de cinco barcos, de los cuales regresa uno y dando la vuelta al mundo, después de tres años menos dos semanas, no deja de ser una aventura, claro. Y además, cuando vuelven, traen conocimiento a Castilla de un montón de cosas desconocidas. Las plantas medicinales, animales exóticos desconocidos, etnias nuevas, en fin, alimentos que no se conocían. Por lo tanto, resulta ser también una expedición científica. No era tanto para medir dónde estaba el Moluco, si estaba en Portugal o en Castilla, porque realmente no había herramientas para medirlo, para decidir si estaba o no estaba. Y estaba tan en el antimeridiano, del que ya se ha hablado, que realmente los portugueses siempre iban a decir que estaba en su demarcación, igual que los castellanos iban a decir que estaba en la suya. Por lo tanto, me parece que el objetivo era comercial. Pero bueno, tenemos aquí el meridiano de Tordesillas, ya hemos hablado, que dividía la tierra en dos partes, al oeste, Castilla, y al este, Portugués. Los portugueses, pues, bojeaban, verbo marinero de la época, el continente africano para llegar al mismo sitio que los españoles llegaban directos por el oeste. El meridiano de Tordesillas era bastante resbaladizo, por lo que ya se ha contado aquí también. Pero es que además, el Papa, que fue al arbitrio al que se recurrió, decidió que se harían 370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde. Las Islas de Cabo Verde son 10, y de la más oriental a la más occidental hay 20 leguas, que son 90 kilómetros. Por lo tanto, ya a Brasil le estábamos dando unos barriendo para casa 90 kilómetros para aquí, y los otros 90 kilómetros para allá, que son 180 kilómetros. Y además, para colmo, la legua castellana y la portuguesa eran diferentes. En definitiva, cada uno arrimaba lasco a su sardina, y si este meridiano era resbaladizo, imaginaos el antimeridiano o contrameridiano que pasa por el otro lado de la Tierra, y que justo pasaba por encima de las Molucas. Por lo tanto, iba a ser imposible definir de quién era. Como ha dicho muy bien mi antecesor, Pedro era, perdón, Antonio, perdóname. Como ha dicho muy bien Antonio, todo esto se resolvió por dinero, lo has dicho tú también, se resolvió con dinero en el Tratado de Zaragoza en 1529. Pero de aquellas, el rey Carlos ya tenía muchos frentes abiertos en Flandes, el protestantismo, no tenía dinero y vendió el derecho a cambio de dinero. Bueno, pues para los españoles empieza con este cuadro del Museo Naval, en 1492, el 12 de octubre, cuando Cristóbal Colón llega a lo que él esperaba que fueran las Indias. Pero hoy sabemos que no lo era. Entonces, a partir de ahí las cosas circulan con mucha velocidad. En el año 1500, en el puerto de Santa María, este cartógrafo Juan de la Cosa, de Santoña, pues dibuja la primera carta. Es verdad que ahí dice algo de los ingleses. Bueno, tres años antes ya, un italiano de nombre Giovanni Cabotto, naturalizado inglés con el nombre John Cabot, ya había estado navegando por ahí, seguramente se refiera, esa anotación se refiera a eso. El caso es que lo que presenta los reyes es una carta muy rica en detalles en Europa y África, pero muy pobre en el objetivo. En realidad, si os fijáis, esto es un gurruño que no se sabe bien lo que es. Entonces, en el año 1500, después de ocho, ocho años después de haber descubierto lo que todavía no se sabe que es América, pues resulta que no sabemos qué roca hay ahí. Por eso, seguimos. Cristóbal Colón hace cuatro viajes, solamente en el último de ellos, en el año 1504, perdón, él muere en el 1506. En el año 1504, el cuarto viaje es cuando toca el continente. Hasta ese momento había tocado islas. Y él empieza a pensar que lo que ha descubierto es una gran isla, la que llama la Gran Antilla. El caso es que en el año 1506, cuando él muere, fijaos que en el último viaje, en el año 1504, un año antes, en 1503, se ha fundado la Casa de Contratación, que va a llevar todo lo que tenga que ver con Indias. Al frente de la Casa de Contratación se pone un señor que se llama Juan Rodríguez Fonseca, el obispo de Burgos. El obispo de Burgos se pelea con Cristóbal Colón, le echa un pulso a Cristóbal Colón a ver quién es más poderoso y Cristóbal Colón era una de las personas más poderosas de Castilla en ese momento. Sin embargo, gana a Juan Rodríguez Fonseca, que se lo trae cargado de cadenas y se convierte en uno de los personajes más importantes de Castilla. Como veremos ahora, tendrá una gran proyección sobre el viaje de Pagallanes y Elcano. El caso es que en ese momento, en el año 1506, 1508, el piloto mayor de la Casa de Contratación es Américo Vespucho, pero el cartógrafo más importante de Europa es un alemán que se llama Martin Walsi Miller y éste empieza a dibujar una carta de lo que él no sabe si es una isla o un continente. Empieza a dibujar, a dibujar, y llama a Américo Vespucho y le dice, oye, ¿qué es eso? Porque Américo Vespucho había navegado con Colón. Le dice, mira, una isla no es. Pese a que el almirante defendió hasta el último suspiro que era una isla, una isla no es porque yo he visto dos grandes ríos allí, el Orinoco y el Amazonas, he visto la desembocadura con un delta de 100 kilómetros y eso no puede jamás corresponder a una isla. Total que en ese momento Hans Walsi Miller le quita el nombre que había puesto al continente, que era Colombia, en honor a Colón, y le llaman América. En honor a Américo Vespucho que le ha proporcionado la información más importante. Seguimos avanzando y en el año 1503 este explorador, Vasco Núñez de Balboa, descubre mar al otro lado del continente. Él le llama mar del sur, sencillamente porque al Atlántico se le llamaba mar del norte. Así pues, hay un mar al otro lado. Ese es el mar que nos va a llevar a por las especias que tanto anhelamos. Pero hay que pasar, hay que pasar al otro lado. ¿Por dónde se pasa? No se sabe todavía. En el año 1516, todavía en vida, de Fernando II de Aragón, rey de Castilla, en ese momento porque ya ha muerto Isabel, en el año 1506, como digo, un informe de un espía en Lisboa sitúa este paso en lo que hoy conocemos como el río de la Plata. Y entonces, Fernando II, en su prácticamente última decisión, porque un mes después morirá, envía tres carabelas allí, tres carabelas ligeras, que navegan más rápido, a ver si realmente está ahí el paso. Al frente de estas carabelas va Juan Díaz de Solís, que muerto, abrigo despucho, pasa a ser el piloto mayor de la casa de contratación. Juan Díaz de Solís llega allí e intenta remortar lo que entonces se llamaba Río Jordán. Ve que aquello tiene una salinidad extraña. No sabe muy bien qué es aquello, pero aquello no parece que pase a ninguna parte, al otro mar. Y entonces, de vuelta, ve unos indios en tierra, fondea, echa la ancla y baja con unos botes a preguntarle a los indios. Y desde las otras dos carabelas que están allí dando vueltas, ven cómo, en cuestión de cinco minutos, los matan, los meten en una olla y se los comen. Eran caníbales, perdón, indios guaraníes, eran caníbales, y desaparece Juan Díaz de Solís. En ese momento, el río Jordán pasa a llamarse Río de Solís. Pero las dos carabelas vuelven a España sin tener noticia de dónde está el paso. Al año siguiente, resulta que en España, pues, reina Juana la Loca, pero ya ha sido oficialmente declarada demente. Por lo tanto, los castellanos, los nobles castellanos, quieren un rey que les mande, y ese rey empiezan a pensar que puede ser Fernando, hermano de Carlos, hermano menor. Por lo tanto, el regente de España, que es el cardenal Cisneros, envía una carta a Carlos y le dice, mira, vente corriendo para aquí, porque como no te vengas aquí corriendo, estos van a nombrar rey a tu hermano, y están las aguas aquí muy revueltas. En ese momento, Carlos, que como muy bien habéis dicho, ni siquiera habla castellano, se ha creado en Flandes, ha nacido, de hecho, allí, y ni siquiera habla castellano, se viene, tiene tan poco dinero que le tiene que pedir un barco a su cuñado, Cristian II, de Dinamarca, y este barco es el Engelen, que viene a Laredo, pero que hay un temporal y tal, desembarca en Asturias. Y una vez que desembarca, por cierto, hay que decir que España, esto no es frase mía, esto es de un sabio, que España es el producto de tres desembarcos, esto es importante, la importancia del mar en España, el desembarco de Taric en Tarifa en el 711, el desembarco de Cristóbal Colón en Guanajani en 1492, y el desembarco de Carlos I en 1517 en Asturias. Bueno, Carlos lo primero que hace es que corre a Tordesillas a pedirle a su madre un papel en el que diga que él es su heredero, para quitar a su hermano en medio. Y de hecho, una vez que tiene ese papel, lo que hace es que envía a su hermano a embarcar en el Engelen, que en ese momento ha pasado a reparar a pasajes, para que vuelva a Flandes y quitárselo de en medio. Cuando llega Fernando allí, el Engelen ha ardido en llamas y no puede embarcar. Pero luego, más tarde, a Fernando lo quitarán de en medio, porque Carlos no quería que le hiciera sombra. Por lo tanto, Carlos se sienta en su trono, en Valladolid, que era entonces la capital de España, y empieza a... va a ver las cortes de Castilla, va a ver las cortes... Él pide dinero. Él necesita dinero porque no tiene dinero, y para gobernar un país hace falta dinero. Y además, aunque el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico gozaba de buena salud, pero él ya se da cuenta que la gente se está posicionando para... porque el título de emperador no se heredaba, sino que te elegían los siete príncipes electores. Y si tenías los votos de cuatro de ellos, te elegían emperador. Y para eso hacía falta mucho dinero. Y los adversarios que tenían Carlos no eran cualquier persona. Eran Enrique VI de Inglaterra, Francisco I de Francia, el propio Manuel I de Portugal, por lo tanto necesita dinero. Cuando de repente aparece este señor y le dice Magallanes, le dice, mira, yo he estado por la zona del Moluco, y Magallanes no era navegante, no era navegante, pero era un buen comandante, y había estado allí peleando pie en tierra, y conocía muy bien toda aquella zona, y además tenía correspondencia con un personaje muy importante de toda esta historia, que es Francisco Serrao. Francisco Serrano, portugués. En Portugal había pasado una cosa. Cuando muere Juan II, la anterior era Manuel I, no tiene hijos, solo tiene un hijo natural, y él quiere que sea el rey de Portugal, pero lógicamente se le opone su primo Manuel, porque por sangre le corresponde a Manuel. Entonces ahí litigan, ahí hay unos problemas, y cuando finalmente se impone Manuel, a todo el que tiene que ver con Juan, lo quita en medio, entre otros a Magallanes, que por eso aterriza en Valladolid, a exponerle sus ideas a Carlos I. Bueno, el caso es que otro de estos hombres que ha sido un poco desposeído de sus méritos es Francisco Serrano, que es una especie de cacique, que ya anda por las Molucas allí, tiene medios sometidos a los reyes, a los rajás de la zona, le hacen caso, y por lo tanto cuando Carlos I ve que Magallanes es una persona que conoce a Francisco Serrano, que sabe que puede localizarle, porque quien se traiga a Francisco Serrano a Castilla o a Portugal, según quien lo traiga, se va a hacer con el comercio de especias. Además, parece ser, esto no está demostrado, pero parece ser, hay otro cartógrafo portugués, muy bueno, muy importante, Martin Beheim, que parece ser que tiene una carta de todo el globo en la que aparecía el paso al otro mar. Y entonces pudiera, se piensa que pudiera haberle mostrado este secreto, y Carlos confía en él. Le dice al obispo de Burgos, al obispo Fonseca, que monte inmediatamente una expedición de cinco naos para ir a por aquellas riquezas del grupo. Así es como aparece, pues bueno, ahí está donde supuestamente, decía Martin Beheim también, que estaba el paso, así aparecen las cinco naos, que viajarán a las Molucas, y de las cuales regresará una a bordo con el Juan Sebastián Escaro. Bueno, tenemos ya cinco naos, 234 hombres, que salen de Sanlúcar, y el 20 de septiembre de 1519. Bueno, en Tenerife, una vez, este número de 234 no es un capricho, sino que es una orden del obispo Fonseca, que es el que más manda en todo esto. Entonces, una vez que salen, pues una vez que se ven enteros, perdón, aquí traigo siempre un poquito, a mí me encantaría hablaros de las navegaciones, de cómo se vivía a bordo, de la vida a bordo, de todas esas cosas, pero eso nos llevaría a una conferencia completa. La vida del marino era muy duro, no tenía tiempo libre, todo estaba castigado, no podían jugar a las cartas porque terminaban peleándose, no podían, la blasfemia estaba castigada metiendo un hierro candente por la lengua, en fin, casi todo estaba castigado, la vida era muy dura, la vida de los marineros y por lo tanto la alimentación era muy importante porque era la que le mantenía a uno con fuerzas para trajinar cada día. De aquí traigo como curiosidad el alimento principal era el bizcocho. La palabra bizcocho no es lo que conocéis hoy como bizcocho, sino que es una palabra italiana bizcocho que significa cocido dos veces, era un trozo de una masa de harina se cocía doblemente y se hacía más dura y era lo que el sustento prácticamente diario era ese. Luego había carne pero la carne se embarcaba animales vivos que se comían en los primeros días de navegación porque consumían mucha agua. Este detalle también es importante, el azúcar por ejemplo no se embarcaba para endulzar los alimentos, para eso se usaba la miel, y esto también es muy importante, la carne de membrillo no comían lo mismo los principales que los marineros. El principal que hoy serían los oficiales tenían derecho a una dieta superior y en el caso de los principales esto era la carne de membrillo. Muy importante porque este detalle ellos no lo sabían pero este detalle salvó la vida a los oficiales les salvó de morir de escorbuto. El hecho de que ellos consumieran carne de membrillo y los marineros no, los marineros cayeron muchos por el escorbuto. También es importante porque hay una discusión sobre el vino que se embarcó y el vino bueno, no todo el mundo cree en mí pero en el archivo de Indias aparece que fueron estas cantidades de vino de Jerez. Bueno, seguimos avanzando y empezamos con la vuelta al mundo. Mirad, aquí tenemos a Magallanes. Fijaos en este detalle. Magallanes aquí lleva el hábito de la caballero de la orden de Santiago. La orden de Santiago era la orden más importante de la época y se le daba a los caballeros cuando hacían una conquista o lograban un hito importante para el país, en este caso para Portugal o para España. Pero todavía no había salido a navegar. ¿Por qué lo nombran caballero de la orden de Santiago antes de que salga a navegar? Bueno, Manuel I, el rey de Portugal, torpedeó todo lo que pudo la expedición porque lógicamente se oponía a sus intereses. Él también quería llegar al Moluco el primero. Entonces, al marinero era muy fácil asustarlo, representaba la escala más baja social. Eran personas con muy poca formación, eran personas llenas de supersticiones. Todas las supersticiones de esa época todavía se han trasladado muchas a nuestra época. El marinero era muy supersticioso y por lo tanto enviaban espías allí a decir a los marineros que se iba a acabar el mundo y que iban a caer en el Ecuador el calor era tal que la madera se iba a derretir y se iban en fin. Pero además de esto intentaron atentar contra la vida de Magallanes dos veces. El rey Manuel I. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el rey Carlos? Lógicamente aconsejado por sus caballeros le dijo, mira, lo nombraron caballeros de la orden de Santiago. Caballeros de la orden de Santiago significaba que si tú, si el rey Manuel siendo ya caballeros de la orden de Santiago hubiera atentado contra Magallanes el resto de caballeros de la orden de Santiago se hubieran puesto en contra del rey Manuel. Y realmente todas sus meznadas en Portugal que eran las que necesitaba para combatir eran caballeros de la orden de Santiago por lo tanto ahí se acabó la agresividad. Aquí tenemos al otro personaje que en realidad este no es el obispo Fonseca pero como tiene una cara tan siniestra lo traigo, esto es un cuadro de Velázquez de un siglo después pero es que el obispo Fonseca nadie sabe cómo era pero era un personaje bastante siniestro poco antes de salir a navegar el obispo Fonseca llama a Magallanes y le dice bueno a pesar de que el rey Carlos te ha dado todas las prerrogativas para esta navegación yo te voy a quitar unas cuantas y lo que hace es una purga de portugueses porque había muchísimos portugueses en el rol inicial y los sustituye por caballeros castellanos principalmente los cinco capitanes de las cinco naves eran portugueses inicialmente y este sustituye a tres de ellos para colocar castellanos y de ahí para abajo hace una purga bastante importante con lo cual además uno de ellos Juan de Cartagena que lo nombran capitán de la nave San Antonio muy importante esta nave porque era la más grande y además era la nave despensa llevaba los alimentos por la noche se acercaba bueno perdón por la noche no pero de día se acercaban todos los barcos a la nave despensa se repartían víveres para unos cuantos días y no es que todo el mundo a ver también llevaban algunos víveres pero el grueso los llevaba la nave San Antonio y nombran capitana Juan de Cartagena al que además el obispo Fonseca nombra conjunta persona es decir está estableciendo un mando bicéfalo dos comandantes en la mar lo cual es una barbaridad desde el punto de vista marinero en la mar tiene que mandar donde hay patrón no manda marinero tiene que haber un mando y los demás obedecer pero este establece una bicefalia ahí que será dará lugar a muchos disgustos como veréis ahora bueno llegamos a Tenerife digo ahí la sombra de la traición porque veréis recién nada más llegar a Tenerife a las pocas horas se aterriza por allí lo que se llama una carabela florentina esto no quiere decir otra cosa que es una carabela muy rápida es una carabela hecha para llevar una carta para llevar una información no para llevar personas ni cosas es una para llevar algo de información y alguien viene le dice a Magallanes quieren verte en esa carabela que acaba de llegar hay alguien que quiere verte bueno cuando va para allá no sabe quién quiere verle pero y es su suegro y el suegro le dice mira vengo a advertirte de dos cosas por una parte el rey Manuel ha dispuesto una flota de combate para salir en post tuya y hundirte porque aunque las relaciones son buenas lo que luego pasa en la mar se lo traga a la mar y nadie sabe lo que ha pasado entonces te quieren hundir y la segunda desconfía de los capitanes castellanos porque te quieren quitar el mando y quieren poner como antes de la expedición a Juan de Cartagena claro con este estigma de desconfianza que podía hacer Magallanes a partir de ahí pues después de darle muchas vueltas a la cabeza lo que hace es bueno ahí tenéis arriba un poco como es la expedición cinco naos cinco capitanes Magallanes y Juan Rodríguez Serrano posiblemente hermano si no hermano primo de Francisco Serrano el que hablábamos hace un momento y tres castellanos y dos estrellas aquí dos mandos personas 265 porque lejos de lejos del obispo Fonseca Magallanes perdón mete más gente a bordo hasta 265 bueno pues están aquí inmediatamente Magallanes da orden de zarpar vámonos pero ¿por qué? ¿qué pasa? él tenía orden del rey Carlos de todas las órdenes se las tenía que transmitir a los capitanes a todos a los cinco capitanes cuatro más él y además a la persona conjunta a Juan de Cartagena tenía que consensuar las órdenes con él pero no hace ninguna de las dos cosas vámonos y nadie sabe dónde va lejos de coger el rumbo al Caribe para ir a América lo que ya se sabe que es América y bajar hacia el sur pues lo que hace es que se deja resbalar por la isla de Tenerife hacia el sur se aleja primero 20 millas que es más o menos el horizonte lo que decía ahí ya no te ven te alejas y cuando ya no te ven te vas para el norte o para el sur porque de tierra puede decir no han ido para allá o no han ido para allá él se va al sur agra y echa la ancla en Granadilla de Abona y se queda ahí esperando los capitanes le dicen oye ¿qué estamos haciendo aquí? y él dice bueno no es que aquí el agua es muy buena el agua era lo último que se embarcaba porque se podría y dice es que aquí el agua es muy buena y además hay resina hay brea para los barcos de madera fundamental pero los capitanes desconfían y dicen tú nos estás ocultando algo y además esto no lo tenías que haber dicho antes aquí hay algo que no vemos claro claro lo que él no quiere es que los portugueses cuando lleguen lógicamente van a salir a buscarlos para allá y entonces él lo que quiere es esconderse y que pasen los portugueses que presumiblemente sus barcos serían más rápidos que los de Magallanes total en realidad los portugueses justo lo que hacen es eso que lo van a buscar hacia el mar abierto y él lo que hace es que empieza a navegar al sur al sur de la costa de África o sea la ruta portuguesa con lo cual los capitanes castellanos dicen oye este tío este está trabajando para el rey Manuel ¿qué hacemos por aquí? claro el otro no le cuenta que ha desconfiado de ellos y que hay unos que le vienen buscando entonces nadie entiende nada esta ruta además es muy peligrosa está sujeta a muchas tormentas a muchas calamidades ahí hay un cabo por aquí hay un cabo que se llama el cabo Nón N-O-N-N-O que los portugueses tenían un dicho que era quien pasara o cabo Nón voltara o Nón es decir que era un cabo muy peligroso a partir de ahí para el sur la navegación se hacía muy cuesta arriba de hecho pasaron muchísimas tormentas tuvieron 15 hombres algunos de ellos se tiraban al mar literalmente porque desesperados de las tormentas de las calamidades que llevaban encima y aquí tenéis algunos descubren ahí el fuego de San Telmo que contrariamente a lo que se cree al marinero no le daba miedo el fuego de San Telmo sino todo lo contrario porque significaba que había pasado la tormenta ¿no? cuando ya pasa la tormenta se reúne Magallanes con sus capitanes los manda a venir y entonces todos esperan una explicación de por qué está navegando por allí y lo que hace Magallanes es que le dice al capitán de la victoria a Luis de Mendoza le dice oye he sabido que ha habido un caso de sodomía a bordo de la victoria la sodomía estaba penada con la muerte pero normalmente los capitanes no llevaban tan lejos esto por sobre todo eran relaciones consentidas pero él dice ha habido un caso de sodomía y dice bueno realmente yo lo consulté con Juan de Cartagena que es persona conjunta y me dijo bueno dale unos latigazos y ahí se acaba la cosa dice no, 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 no aquí el comandante de la expedición soy yo y yo soy el que decido y como la sodomía está castigada con muerte por estrangulamiento quiero estos dos estrangulados realmente y los estrangula realmente lo que está haciendo es buscar el choque con Juan de Cartagena que era un individuo colérico era un individuo con mucho carácter y realmente Juan de Cartagena salta y cuando salta ya está él preparado salta para defender al capitán de la victoria y cuando salta él ya tiene preparado a otro personaje muy importante de esta historia que es Gonzalo Gómez de Espinosa el alguacil de la flota no era marino era el alguacil de la flota y entonces Mariana le dice alguacil prende a Juan de Cartagena prende a Juan de Cartagena por eso ahí veis Antonio de Coca donde antes estaba Juan de Cartagena a Juan de Cartagena lo manda a la victoria como sobresaliente ya no tiene mando ya no tiene nada y ahora el nuevo capitán de la de la de la de San Antonio es este hombre bueno seguimos avanzando el 13 de diciembre el 13 de diciembre llegan a los calles Río de Janeiro los españoles bautizábamos los lugares según la fecha el santoral y los españoles le ponemos el nombre de Santa Lucía el 13 de diciembre en Santa Lucía Magallanes las cosas se tranquilizan bastante pero Magallanes da una orden que no gusta por una parte sustituye a Antonio de Coca que estaba en la NAO San Antonio por Álvaro Mesquita que es primo de Magallanes y ha embarcado como sobresaliente no sabe nada del mar pero lo nombran capitán de la NAO San Antonio ya los castellanos empiezan a murmurar otra vez oye este tío al final va a hacer lo que él quería poner aquí a portugueses además Esteban Gómez es una persona muy importante también en esta historia Esteban Gómez llevaba 10 años navegando para la Corona de Castilla era un hombre desde el punto de vista como navegante muy 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 bueno se lo ponen a Magallanes a bordo de la NAO de la NAO de la NAO Trinidad que es la NAO que lleva el mando de la expedición se lo ponen porque Magallanes realmente no era un navegante se lo ponen para que le ayuda pero Esteban Gómez odiaba a Magallanes dice este tío acaba de llegar aquí y el rey va y lo pone al frente de la expedición y yo que llevo aquí 10 años y soy marino a mí no me pone chocan 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 y Magallanes es decir tú fuera de aquí y lo manda a San Antonio también craso error como veremos enseguida a partir de aquí se suceden las entradas en todos los estuarios donde pudiera estar el paso y aquí pasa una cosa muy curiosa en el río de la Plata pasa una cosa muy curiosa cuando llegan allí intentan a ver lo que hay allí no ven nada no ven que se pueda seguir ven indios en tierra pero ya saben lo que le ha pasado a Juan Díaz de Solís de manera que bajan con arcabuces bajan con armamento de fuego con miedo a ver qué pasa allí y los indios escapan menos uno que se queda allí esperándolos y se presenta a ellos y con acento gaditano le dice hombre no creo que le dijera qué pasa aquí yo pero con un acento gaditano le dice yo soy Pedro del puerto del puerto de Santa María me quedé aquí con la expedición de porque me respetaron la vida en atención a que era muy joven y bueno ya me soy un hombre de la tribu tengo mi familia aquí y bueno os he visto venir y ven a saludaros dice bueno vente con nosotros que te vuelves para casa dice no no yo ya tengo aquí mi familia yo ya me quedo aquí pero esto es importante porque también lo mismo que os decía el vino hay una discusión por ahí a nivel de toda España sobre quién fue el primer emigrante español los gallegos dicen que fue uno suyo pero es posterior yo creo que el primer el primer emigrante español fue Pedro del puerto y esto quedaros con eso porque es importante a cada diosecillo su pequeña gloria bueno el caso siguen bajando hasta que ya el primero de abril del 1520 primero de abril estamos en el hemisferio sur empieza el otoño el otoño austral clima muy frío muy difícil 49 grados de latitud sur pedrisco tormentas total que Magallanes decide montar un campamento en tierra en San Julián porque es el día de San Julián y montar un campamento en tierra para dejar pasar el invierno pero ahí los capitanes castellanos empiezan a mostrarse muy molestos y llegamos a lo que se ha llamado para mi gusto mal llamado no lo explicaré aquí porque no no tenemos tiempo motín de San Julián que para mi gusto no lo es pero bueno en cualquier caso hay una revuelta que Magallanes se adelanta porque era muy listo perdón y un gran comandante y entonces se adelanta al intento de los castellanos de hacerse con el mando de la expedición envía a Gonzalo Gómez de Espinosa y Gonzalo Gómez de Espinosa consigue reprimir el movimiento y en este movimiento muere Luis de Mendoza y en el juicio posterior si alguno vais a estudiar si alguno vais a estudiar derecho pues este es el primer juicio que se hace en América del Sur si no sabéis que trabajo de fin de grado hacer pues mira este es el primer juicio que se hace en América del Sur y de ese juicio salen 100 condenas a muerte 100 ahora que realmente solo se ejecutan 5 ¿por qué? porque si no no quedaban marineros y uno de los ejecutados es Gaspar de Quesada el otro capitán castellano que no que no no quería Magallanes y a a este a Juan de Cartagena que era el promotor del mal llamado motín le respeta la vida Juan de Cartagena no es esto no es seguro pero pudiera haber sido hijo natural del obispo Fonseca por lo tanto o por eso o porque el obispo Fonseca lo había nombrado persona conjunta y el obispo Fonseca tenía mucho poder le respeta la vida lo mete en una cabaña cárcel y ahí lo deja pasa el tiempo a los al resto de los castigados condenados a muerte les pone trabajos más fatigosos y ahí queda todo uno de ellos es Juan Sebastián Elcano el caso es que tenemos aquí el motín quedan entonces bueno durante la estancia en San Julián la NAO más pequeña la Santiago la envían a ver si encuentran el paso y en una de estas se estrella contra los arrecifes y se pierde de manera que tenemos aquí cuatro capitanes solo un comandante como debe ser para eso se ha cargado Juan de Cartagena y los cuatro portugueses su primo Álvaro Mesquita y su cuñado con a Juan de Cartagena cuando se van de allí lo que hace es que lo dejan una isla junto a un sacerdote tal Colmet los dejan una isla pero antes de eso pasa otra cosa importante encuentran a estos señores los patagones todas las tribus y todas las etnias de Sudamérica proceden de Asia donde en una migración dilatada fueron pasando hace 20.000 años y fueron formando poblados los indios apaches los peruanos los mexicanos si os fijáis son asiáticos negros por el sol pero el rostro son asiáticos sin embargo los patagones no tienen nada que ver son individuos de dos metros de alto altísimos todos mujeres altísimas también son súper pacíficos ¿cómo llegaron? pues posiblemente esos mismos que habían llegado de la Polinesia a la isla de Pascua siguieron y llegaron hasta el sur de América y fundaron esta línea desconocida pero el caso es que Magallanes dice Magallanes consciente de que lo que ha hecho con Juan de Cartagena y con los nobles castellanos le puede costar un disgusto a su vuelta a España empieza a inventar formas de congraciarse con el rey y dice si yo le llevo dos patagones de estos y dice mira mira lo que te traigo de regalo mira pues a lo mejor oye me dicen vale vale está bien bueno no ha sido tan malo entonces mete a los dos patagones en un barco los patagones son son una una etnia que son 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 muy muy de ellos ¿no? y enseguida los echan en falta ¿no? y empiezan a buscarlos hasta que sospechan y se enteran que los han retenido que los han secuestrado vamos y cuando se van se los llevan luego morirán en el pacífico uno de escorbuto y otro de hambre porque comían tanto que hubo un momento que no les daban de comer porque no había comida ¿eh? y morirán los dos pero imaginaos el resto de los patagones que se quedan allí claro en su tierra cuando ven a Juan de Cartagena en aquella isla y al obispo al cura este Colmet no lo condenó no lo condenó a muerte pero prácticamente bueno llegamos así al estrecho de todos los santos que como sabéis dará paso al océano pacífico en ese momento justo en el momento de pasar al océano pacífico la NAO San Antonio deserta ¿os acordáis de Esteban Gómez que yo os decía será una figura muy importante porque Esteban Gómez acaba con 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 el primo de Magallanes que le había nombrado capitán de ese barco se amotina y se vuelve con el barco a España y entonces ya a partir de ahí Magallanes pierde el norte completamente dice claro este va a llegar a España va a explicar allí que yo he hecho que yo he hecho que yo he hecho que yo he hecho total yo ya yo ya no puedo volver a España porque me van a vamos me van a colgar a los pulgares y con esto esto le costará una psicosis y una presión insoportable y a partir de ahí cometerá dos errores muy importantes se ha dicho ya pero bueno lo repetimos no sabían a qué océano se enfrentaban el océano pacífico pero si sabían que el radio de la tierra de Ptolomeo que era el que se usaba porque era el que había usado Colón y se daba por bueno de 4.800 kilómetros era un error realmente el verdadero radio de la tierra lo había calcular a Tóstenes tres siglos antes que Ptolomeo y es sorprendentemente igual al que conocemos hoy pero bueno el caso es que con esta diferencia de los 4.800 kilómetros a los 6.200 que es la realidad que son unas masas terrestres mucho más grandes y en definitiva un océano de 180 millones de kilómetros cuadrados contra los 120 millones que esperaban en definitiva un mar enorme que tenían que pasar con sin barco despensa un mar desconocido no sabía lo que se iban a encontrar de momento le pusieron el nombre de Pacífico se lo puso Magallanes probablemente porque no llegó allí en la época de Monzones si no le hubiera puesto otro nombre seguramente el caso es que empieza y aquí comete el primero de los errores él consensúa con los capitanes que van a ascender pegados a costa para ir parando a recoger alimentos cada vez que tengan hambre y que van a subir hasta la latitud la latitud era conocida la longitud no la latitud de las islas de las especias y ahí van a navegar montados en esa latitud en dirección al oeste hasta llegar a la isla de las especias pero a los 18 días se pone nervioso y decide tirar por la calle en medio y buscar la diagonal como veis ahí aquí se ve un poco mejor ellos tenían que hacer esto y en definitiva lo que hacen de repente es esto bueno antes no he dicho que por qué seguían el radio equivocado de Ptolomeo seguramente Colón que era muy listo y muy zorro encontró dos razones poderosas para preferir a Ptolomeo que a Eratóstenes porque Ptolomeo seguía la teoría geocéntrica la tierra es el centro del universo lo cual coincidía con la con la con la Biblia lo cual era importante para convencer a unos reyes que se llamaban católicos y la segunda la segunda razón es porque si había menos menos mar que navegar pues los marineros desconfiaban menos también claro porque les daba menos miedo en este sentido aquí también pasa una cosa parecida porque esto no está explicado pero podemos decir casi con total seguridad ¿por qué Magallanes decide de pronto establecer esta diagonal en la que además para su mala suerte no va a encontrar más que a Tolones que no tienen ni siquiera agua dulce con lo cual van a empezar a tener muchos padecimientos van a empezar a pasar hambre van a empezar a morir de escorbutos con este error primero de los errores Magallanes condena a muerte a muchos de sus tripulantes y por qué no hace lo que habían previsto pues muy sencillo desde que en 1513 Vasco, Núñez y Balboa descubriera el mar llamado del sur se estableció en Panamá una una sucursal de Castilla que se llamaba Castilla del Oro y ahí llegaba el brazo de Fonseca y ahí era donde le daba miedo a Magallanes aparecer porque ya digo que Magallanes ya va muy condicionado desde que condena a muerte a los castellanos va muy condicionado y posiblemente por eso decidió tirar por la calle en medio grave error porque ya como digo murió mucha gente bueno llegan en cualquier caso a la isla de Guang que como sabéis fue el último territorio que perdimos de nuestras colonias en el 98 que llega a la isla de Guang a la que bautizan como isla de los ladrones ¿por qué? esto es bastante curioso ¿no? estos indios de la isla de Guang no esperaban recibir a nadie desde ese lado del mar pasaba como en España en Castilla en 1492 no se esperaba que hubiera nada al occidente y estos tampoco esperaban a nadie que llegara allí y mucho menos unas naves con esas velas unos hombres altos blancos rubios pero el caso es que llegan y llegan en barcos de madera enormes claro ellos llegan allí suben a ver lo que hay y empiezan a ver un montón de cosas que no conocen metal cuerdas equipos de navegación y empiezan a cogerlo todo y se lo llevan claro para ellos luego lo explican a Pigafetta que es el que va escribiendo las conecas se lo explican estos hombres estos indios estaban acostumbrados a que no tenían propiedad privada y los árboles eran de todos y para ellos una cosa de madera eran árboles y las cosas que habían dentro eran sus frutos por lo tanto esos frutos eran de todos y por eso contra la costumbre inicialmente se pone la isla de San Lorenzo por el Santoral pero luego se muda a la isla de los ladrones bueno sigue la navegación y aquí este es que es uno de los misterios de esta navegación porque sabiendo cuál era la latitud por qué no van a los Molucar directamente y llegan a Cebu no se sabe no se sabe si se equivocan o si Magallanes quería someter a algunos caciques de la zona para llevar a Castilla y al rey y llevarle más más detalles para congraciarse con él el caso es que llegan a Cebu y allí se encuentran a un cacique Kulambu muy participativo que se somete inmediatamente cuando ven las armas de fuego inmediatamente llegaban a un sitio hacían un show con las armas de fuego y inmediatamente se somete y de hecho ofrece llamar a subir la nueva Castilla con lo cual Magallanes bueno esto va bien esto es lo que queremos para en fin y entonces le dice si bueno yo todo lo que tengo te lo voy a dar no tengo muchas especias porque allí no hay tantas pero tengo todo esto tengo licor de arroz y tengo estos alimentos y tengo esto y aquello yo todo esto te lo doy a ti pero te voy a pedir un favor ahí al lado hay una isla donde hay un tipo que me hace la puñeta cada vez que puede me hace la vida imposible de vez en cuando viene aquí sale a la playa me tiene más fuerza que yo y me somete se me lleva la gente esclaviza a mis niños esclaviza a mis mujeres yo te pediría que tú con tus armas de fuego fueras allá y le dieras una lección y Magallanes piensa esta es la mía una victoria militar esto es lo que me faltaba una victoria militar y se va a Mactan resulta que en Mactan hay un tipo que se llama Silapu Lapu al que hoy adoran allí en Filipinas porque representa a la persona que realmente combatió y mató a Magallanes por eso este es el segundo error Magallanes va allí sin pensarse muy bien lo que va a hacer y encima el que le da la lección táctica es Silapu Lapu porque le dice le hace llegar dice mira nosotros los indios no podemos combatir de madrugada porque entonces nuestros guerreros muertos no van al paraíso entonces yo te pediría por favor que combatiéramos un poquito más tarde sí por supuesto va muy sobrado Magallanes sí 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 realmente lo que está haciendo es llevarlo a combatir a la hora de la marea baja con marea baja los barcos no pueden llegar hasta la playa los botes no pueden llegar con los con los la munición pesada las bombardas y lo único que se puede desembarcar son los arcabuces los versos que eran armas personales pero de 15 metros de alcance con lo cual son unos 25 personas contra 400 indios con lanzas y ganan los indios con lanzas claro porque muere Magallanes aquí como podéis ver ¿no? y entonces claro cuando vuelven derrotados Kulambu dice pues menudo puñeta macho este tío que no ha conseguido imponerse así lapu lapu y ahora no solamente no le ha vencido sino que ahora se va a volver contra mí que lo he mandado si ya me ha hecho la puñeta toda la vida ahora me la va a hacer más y entonces dice tengo que hacer algo para congraciarme con él y entonces da una fiesta a los navegantes no voy a decir castellano porque también hay muchos italianos y griegos y franceses y alemanes pero a los europeos les da una fiesta porque dice mira nosotros cuando muere una persona principal hacemos una fiesta para honrarlo y es nuestra mejor despedida y hacen una fiesta los emborrachan a todos y a una orden de Kulambu matan a todos los comensales a todos los que habían ido a esa fiesta afortunadamente Juan Sebastián Escano estaba enfermo y no fue pero mataron a muchísima gente entonces quedan nada más 115 personas y para las tres naos que quedaban son demasiado pocas por eso la cocesión la queman la hacen arder y se quedan con dos naos la principal la Trinidad al mando de João López este que luego resulta ser un jefe un déspota y además ladrón que roba las cosas que teóricamente van para la corona y Gonzalo Gómez de Espinosa que era el alguacil no era marino pero era lo que había no había más finalmente después de una extraña estancia en Borneo Borneo representaba una civilización si no igual a la europea superior una civilización donde había papel moneda donde había todo tipo de adelantos y se piensa que esta recalada que se hace en Borneo pudiera haber sido un intento de desertar de algunos de los miembros de la expedición hartos ya de navegar y de no encontrar las golucas y de pasar penalidades allí les ofrecen saben que andan por ahí les ofrecen puestos de responsabilidad en la organización de Borneo pero bueno cualquier caso siguen y llegan por fin a Tidore una de las islas de las molucas son cinco las tres más importantes las que más las que más fruto dan son Tidore Ternate y Machán bueno llegan a Tidore y efectivamente encuentran allí muchísimas especias y un rey Al-Mansur que les ofrece también todo lo que tiene al principio recelan porque piensan que le puede estar guardando una trampa como el otro pero no llena los barcos de clavo los dos que quedan la la victoria y la trinidad pero cuando van a van a salir a navegar la trinidad pum se se dobla y está tienen que vaciarla tienen que vararla tienen que vaciarla de clavo y el cano dice pues mira yo lo siento pero yo tengo que seguir porque no puedo quedarme esperando aquí a que repareis y es entonces cuando Juan Sebastián el cano con la con la victoria emprende el viaje la ruta portuguesa es decir pasar por el sur del cabo de buena esperanza entonces llamado cabo de las tormentas pasar por el sur para navegar el atlántico hacia el norte y volver a España por la ruta portuguesa con gran miedo a los portugueses porque realmente ya no tienen fuerza ya no pueden más mientras tanto un mes después este Gonzalo Gómez de Espinosa decide que como él no es navegante dice mira yo voy a venir por donde he venido si hago la latitud ahora hacia el este llego hasta Panamá Castilla del Oro y allí ya tengo quien me espere pero es lo que contaba mi antecesor el tornaviaje no se resolvería hasta 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 50 años después ellos realmente piensan que el alisio del pacífico es como el del atlántico pero llega un momento que chocan con algo no saben que es no pueden progresar están empantanados en medio del mar y es que el alisio del pacífico mira en el atlántico el alisio es sota caballo de raíz agujas del reloj tú sales de España te montas en el alisio vas a ganarias sigue 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 y llegas a las Bahamas donde llegó Colón te vuelves a embarcar en América vas al norte porque esto va soplando siempre es constante y vuelves pum 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 por el norte por eso la expedición de Colón llegó uno de los dos barcos a Bayona y el otro a Lisboa bueno pues en el pacífico no pasa igual porque el pacífico en cuestión de viento es igual al atlántico más los monzones y los monzones se traducen en una corriente que hoy conocemos que se llama el Kuro Shigo y que entonces no conocían ni qué era lo que les detenía en total que cuando Gonzalo Gómez de Espino se empieza a perder gente por escorbuto pues dice esto no podemos seguir se da la vuelta para volver otra vez a Tidore y es sorprendido por los portugueses que los hacen prisioneros los castigan a trabajos forzados y de los 51 que iban a bordo al final solo sobreviven 3 los castigan muy duramente bueno pero el cano si ha salido y tenemos aquí ya subiendo el Atlántico ya vamos terminando ceden a la tentación de ir a buscar alimentos a África pero al llegar allí se encuentran un barco portugués y tienen que desaparecer corriendo porque los portugueses los están buscando para matarlos finalmente no pueden más y deciden entrar en una de las islas de Cabo Verde la isla Santiago está aquí deciden entrar allí porque ya no pueden más es que se están comiendo las velas se están comiendo los zapatos o sea los 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 reblandecen en agua caliente y se los comen porque no tienen alimento y entonces deciden entrar fingiendo que es una nao castellana que viene de Cuba y que ha tenido una avería en un palo desmontaron un palo y bueno llegan allí la cosa funciona durante unas horas y consiguen embarcar algunos alimentos pero un portugués demasiado avaro baja a tierra con clavo para cambiarlo por por dinero porque el clavo valía tantísimo dinero dice esta es la mía entonces dice clavo pero esto es de donde viene oye que estos son los que andan buscando el rey Manuel y entonces van a por ellos el cano sale de allí a uña de caballo y se deja a 13 prisioneros en ese momento estos 13 prisioneros se sumarán a los prisioneros que han quedado los portugueses en el otro lado pero bueno ya vamos llegando al final y en definitiva lo que tenemos al final de esta historia son los 18 que dan la vuelta al mundo con Juan Sebastián el cano más los 3 que sobreviven a la expedición de González Gómez de Espinosa uno de los cuales es González Gómez de Espinosa y los 13 que quedan en que quedan en en Cabo Verde si a esto le sumamos los desertores de la San Antonio el total de de supervivientes es de 85 18 son los que dan la vuelta al mundo pero los supervivientes son son 85 aquí hay una historia muy curiosa cuando van subiendo aquí ya están perdidos no tienen fuerza ni siquiera para levantar los instrumentos náuticos están tan perdidos que ya están prácticamente desesperados y piensan que no van a sobrevivir hasta que de repente cuenta cuenta Pigafetta aparece un marino de Huelva y dice vuelo a Huelva ¿cómo? vuelo a Huelva yo estas cosas la verdad al principio las ponía un poco en duda pero yo recuerdo que navegando por aguas de África llevábamos un viejo marinero canario que nos ayudaba hacíamos una vigilancia de pesca y llevábamos un viejo marinero que se las sabía todas y recuerdo que era corto de vista bueno prácticamente no tenía vista porque era diabético y se había quedado prácticamente sin vista pero de pronto decía Agadir y ahí estaba Agadir joder o sea lo sabía por lo tanto creo que este marinero olió Huelva y si no la olió bueno es una historia muy bonita y por eso os lo cuento el caso es que con esta historia pues llegamos a estos 18 y es cuando se produce la audiencia de la que hablábamos antes de Juan Sebastián el Cano con el rey el rey queda maravillado con Juan Sebastián el Cano imaginaos la persona más poderosa del mundo pero que no sabe nada del mundo y de pronto llega un marino y le dice pues mira hay gente que miden 1,20 que se llaman pigmeos hay gente que miden 2 metros que se llaman patagones hay mujeres que son así y mujeres que son asado hay este tipo de alimento que no se conoce aquí hay este tipo de planta que te la tomas y ya se te pasa el dolor de barriga hay este está maravillado escuchándolo tanto es así que Pigafetta está muy molesto porque Juan Sebastián el Cano no le ha seleccionado para ir a ver al rey y no le ha seleccionado porque Pigafetta no menciona a Juan Sebastián el Cano en su libro nunca porque lo odiaba y sin embargo lo hablaba Magallanes y todo era Magallanes Magallanes Juan Sebastián el Cano no se lo lleva Pigafetta intenta luego vender su libro al rey y el rey no quiere saber nada ni de Pigafetta ni de su libro solo quiere hablar con Juan Sebastián el Cano al que nombra bueno Juan Sebastián el Cano lo saluda con esta frase tan bonita fijaos Majestad hemos dado la vuelta a toda la redondez de la tierra fijaos y el rey encantado con Juan Sebastián el Cano le da un título de nobleza y le da este escudo de armas fijaos que escudo más curioso porque aparte del yelmo que lo tenían todos y Castilla que está representada por ese castillo como en todos los como en todos los escudos de armas bueno pues tiene aquí la frase primus circundedistime el primero que me diste la vuelta es la tierra la que le está diciendo ha sido el primero que me ha dado la vuelta y luego tiene aquí fijaos que curioso un campo de gules ¿sabéis? un campo de gules cuando escuchéis la expresión un campo de gules significa sencillamente rojo el gules gules significa color rojo cuando se le daba a alguien un título con campo de gules significaba que era un hecho de sangre y bien que se lo había ganado a Juan Sebastián el Cano porque hubo mucho derramamiento de sangre en todo caso campo de gules con tres piezas tres nueces moscadas aquí todo esto son piezas de clavo pum 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 y aquí cruzados en lugar de dos sables como se solía hacer o dos fusiles o dos arcabuces como se solía hacer en la época pues que hay dos vainas de canela las especias título de armas de Juan Sebastián el Cano y ya bueno en resumen la llegada a estos 18 a Sanlúcar que aparecen ahí descendiendo del barco con las velas en la mano para ir a dar gracias a Nuestra Señora de la O a la parroquia donde se habían despedido han pasado muchas penalidades muchas adversidades la mar ya de por sí es una adversidad y no la mar en su peor estado las tormentas eso no les asustaba sobre todo al final lo que les asustaba es la ausencia de viento eso es lo peor que te puede pasar en un barco de vela porque detrás trae hambre necesidades nervios y muchas veces asesinatos a bordo de los barcos se dio también también tenemos los portugueses que los andaban buscando por todos los mares tenemos aquí los indios como vemos mataron en Mactán al propio Magallanes y a otros más Culambú se llevó por delante a muchos de ellos tenemos las enfermedades aquí están puestas básicamente el escorbuto y el vómito negro y este señor que con su largo brazo asustó tanto a Magallanes que cometió muchas imprudencias y hizo que al final de todo esto donde ya no había Magallanes emergiera la figura de Juan Sebastián el Cano que fue la verdad fue un personaje heroico porque ya sin apenas fuerza sin nada que comer decidió ir por el lado portugués multiplicar las adversidades pero una persona que no ha navegado esos mares y no conoce los vientos no lo haría en su sano juicio lo que va a estar desesperado y él supo conjugar los vientos alisios con los monzones del lugar y supo navegarlos y supo y supo devolver a pesar de que finalmente sería el de Huelva el que los llevaría a sanos y salvos a su casa bueno este para mí es el verdadero personaje de esta novela que os acabo de contar y a lo mejor alguno os habéis preguntado ¿qué hace aquí un vaso de vino? ¿por qué tengo aquí un vaso de vino? bueno yo os hablaba del vino de Jerez aquí como no lo tengo tengo este vaso de vino mirad los marineros una hora muy importante para ellos era el atardecer porque la habían ganado un día más al calendario cada día veían caer a compañeros cuando llegaba la noche se echaban a dormir mañana será otro día en las guerras pasa un poco lo mismo antiguamente ahora ya la guerra no conoce el día y noche pero antiguamente de noche se dedicaban dejaban de hacerse la puñeta y se dedicaban a descansar y cuando uno llegaba a la noche hemos vivido un día más esto les pasaba a estos marineros los marineros tenían derecho a media de azum de diaria de vino vino de Jerez que es medio litro no es un litro perdón repartido en cuatro cuartillos a lo largo del día no se podían beber todo cuando ellos quisieran y en el último la última por la noche cuando llegaba a esta hora se bebían el último cuartillo y se acostaban con esto al marinero se le daban unas calorías extras que necesitaba y también se le sumía en una penumbra de manera que no se preguntara en qué se había metido porque si se hacía preguntas no iba a encontrar respuestas entonces se le sumía en esa penumbra y el vino les ayudaba a llevarla a llevar a terminar el día no este último cuartillo del día y a esa hora se reunían en una zona del barco que se llama el Alcázar y allí rezaban la llamada oración vespertina que yo voy a repetir ahora para vosotros me voy a poner de pie yo porque yo siempre con este brindis me gusta honrarlos a ellos a estos marineros muchos de los cuales se dejaron la vida en esta empresa y decían decían así bendita la hora que Dios nació Santa María que lo parió San Juan que lo bautizó la guardia estomada la ampolleta muele buen viaje haremos si Dios quisiera muchas gracias aplausos 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 bueno yo no sé vosotros yo tengo la impresión de haber hecho un enorme viaje creo que no se ha podido ofrecer un panorama más completo de este viaje sería muy difícil por un lado hemos se ha insistido muchísimo en los aspectos científicos técnicos el primero de nuestros ponentes nos ha ilustrado y ha insistido muchísimo en la preparación científica del viaje y la preparación en la casa de contratación hemos tenido una segunda intervención a cargo de José Ramón Vallespín que ha puesto mucho énfasis en los aspectos geopolíticos del viaje sin por ello descuidar también los aspectos científico-técnicos no en vano tenemos la suerte de contar con una serie de ponentes que saben mucho de ciencia y que además saben navegar como ninguno y en esta última intervención don Luis Moyán nos ha mostrado otra vertiente del viaje siempre como telón de fondo los aspectos científicos técnicos políticos comerciales pero se ha insistido sobre todo en la dimensión humana del viaje yo le estaba escuchando y en cada momento estaba pensando la cantidad de decisiones difíciles que se tenían que tomar no es una a lo largo del viaje sino continuamente las personas que nos acompañan saben mucho de la importancia como se ha dicho del mando en un viaje de estas características y aquí yo he perdido la cuenta lo estaba intentando ver cuántas veces se habían tenido que tomar decisiones unas como hemos visto acertadas la mayor parte pero muchas también algunas equivocadas pero tomarlas en una creo que también todas las intervenciones nos han ayudado a ver la fluidez de las fronteras yo lo he visto en todas las intervenciones porque Antonio en la primera intervención también nos insistía en que entre ese mundo de los científicos de quienes hacen las cartas ese mundo de la gente letrada y el mundo de los artesanos a veces las fronteras son mucho más fluidas que no se puede y repito una expresión suya que el imperio lo construyen también los artesanos en la segunda de las intervenciones nos han mostrado también la fluidez de las relaciones castellano portuguesas y se ha querido un poco romper con esa idea de dos mundos separados a lo largo de la historia y a mí tendría que decir que en esta última intervención también hemos podido ver que la frontera también entre los hombres que muchas veces también leemos la historia entre las decisiones buenas, malas los hombres buenos, malos también es muy fluida porque estamos hablando de empresas que con esa dimensión humana tan importante son empresas complejas donde proyectar nuestros valores actuales quizás no tenga mucho sentido así que creo que hay muchos elementos para el debate yo voy a llamar ahora a la mesa redonda para iniciar el coloquio a don Federico de la Puente Maroto que es subdirector del Instituto de Historia y Cultura Naval y que además se encargará de hacer la clausura del coloquio voy a llamar también a don David Leandro presentador del programa Istocast y a don Carlos Narváez miembro de la Asociación de Estudiantes de Geografía Geonopia y por supuesto a los anteriores participantes bueno un gran aplauso para que no lo he pedido para Luis gracias como se nota como se nota que soy director de un relacionador el chorreo de los hechos que lo he pasado fatal cuando me hacía no pero lo he hecho muy bien pues tiene clase bueno voy a querría decir una cosa porque me parece importante que realmente aquí hay mucha gente que estáis todavía en esa bueno todavía en la etapa de secundaria pero este coloquio también nos reúne aquí el INICE un instituto muy interesado en fomentar la investigación entre los más jóvenes y yo creo que os han dado una enorme cantidad de temas para la investigación sea cual sea vuestra personalidad y vuestras inquietudes porque como habéis visto es un tema que reúne a las humanidades con las ciencias con la historia de la tecnología por lo tanto creo que va a haber muchas preguntas voy a dar en primer lugar la palabra antes de abrir el coloquio a David Leandro presentador del programa Istocast y a Carlos Narváez miembro de la Asociación de Estudiantes de Geografía Geonopia porque que hagan una breve presentación de las dos instituciones a las que pertenecen o representan puede ser también interesante para después abrir el diálogo y sobre todo para que conozcáis lo que hacen desde estas dos asociaciones e instituciones y después ya abriremos el debate empiezo quizás por el orden que aparece en el programa por David Leandro del programa Istocast hola buenos días a todos vale ahora que tengo un micrófono hola buenos días a todos deciros un poco en qué consiste Istocast Istocast es un programa de temática histórica principalmente militar hacemos lo que es podcast vosotros seguramente ya conocéis lo que es que es un formato de comunicación que se emite principalmente por internet y es temático bueno nuestro formato es muy sencillo y coloquial cualquiera de vosotros lo puede escuchar perfectamente y entendernos además son programas bastante entretenidos y bueno siempre intentamos apoyar lo que es la divulgación histórica y bueno añadir que es un honor pues está representado un honor en mi nombre de todos mis compañeros estar aquí en esta mesa pues con tan insignia exponentes pues doy ahora la palabra a Carlos Narváez miembro de la asociación de estudiantes de geografía geonopia para que se pueda presentar y presentar buenos días con todos la asociación de estudiantes de geografía geonopia lleva participando algún tiempo ya colaborando con proyectos como profesor que algunos chicos nos conocen hacemos actividad relacionada con el hacer científico y académico y básicamente es la promoción de la ciencia en la universidad esta para nosotros es una oportunidad hemos colaborado en elaborar los carteles que se han visto a la entrada y luego un poco en la organización para nosotros siempre es placentero poder estar en estas actividades enfocadas a los nuevos estudiantes que posiblemente podamos tener y ojalá algunos entienden por la colaboración Gracias Bueno tenemos desgraciadamente muy poquito tiempo para el debate tenemos como mucho como mucho 20 minutos me han dicho que termina en punto y 5 como muy tarde no perdáis la oportunidad que tenéis increíble de preguntar a estas personas que dominan claramente este tema así que doy la palabra voy a recoger pues tres palabras tres o cuatro palabras os pediría que fuerais precisos breves para dar oportunidad a la mayor parte de gente posible las intervenciones tengo una primera palabra una primera pregunta ahí otra aquí ¿alguien más? así para en una primera ronda de preguntas muy bien pues ya tengo cuatro cuatro palabras muy bien pues por favor muchas gracias sí, buenos días gracias a los participantes quería preguntarle sobre el aspecto de la financiación del viaje ahí fuera hay un cartel donde habla de que costó 8,7 millones de maravillas gustaría ser un poco encuadrado dentro de la perspectiva porque no me vale la cruz de la foto ya nos han contado que España descubrió América para llevar la región y todas esas cosas pero realmente todos los grandes descubrimientos se han hecho para desarrollar una potencialidad un imperio un imperio otro imperio y para descubrir riquezas con las que financian las metrópolis en este caso concreto me gustaría que alguien me pudiera explicar primero por qué las especias eran para ellos tan importantes supongo que las habían descubierto por Marco Polo y la llegada a Venecia de los que las traían por vía terrestre que luego se cortó es decir en qué medida ellos sabían que ahí había un potencial que merecía gastarse 8,7 millones de maravillas porque te da la impresión que a lo mejor no era tanto por las especias como por descubrir la vida del mundo que te daba un potencial económico político y militar evidente no hacía falta descubrir América para saber que en América había poder y por otro lado las consecuencias después es decir sabemos porque se ha estudiado mucho que el oro y la plata que viene de América contribuyó al desarrollo del poderío del imperio español en qué medida el descubrimiento de Magallanes y el cano posteriormente se rentabilizó es decir en qué medida todo lo que el flujo económico que vino de Filipinas y de las Molucas tuvo una consecuencia importante o pues más bien política y militar en ese sentido también una última cosa quién financió esto porque evidentemente los que financiaban a Carlos V eran los judíos y los financieros judíos pero alguien lo tuvo que hacer para buscar un comercio posterior es decir qué había detrás de esto sobre todo cuando dos años después hay una guerra en España donde las comunidades es porque ya no aguantan más los impuestos que está pagando es decir tenemos un rey que está quebrado y sin embargo se lasta tantísimo dinero en esta cosa la palabra me parece que José Ramón Valles Pinquería yo bueno la pregunta es muy larga es muy complicada pero quiero decir que es todo quiero decir que esta es más que una pregunta es todo un tratado de uno de los fundamentos del viaje efectivamente yo en medio lo he tocado y he dicho que efectivamente he querido introducir el concepto de esa intervención holandesa que en gran parte era judía precisamente porque como he dicho al principio había tres órdenes sociales básicamente religiones pero para mí son mucho más que religiones son órdenes sociales y no he tenido tiempo para explicar que una de las grandes consecuencias de la época de los descubrimientos es el desarrollo del capitalismo hay constancia de que las expediciones posteriores están más estudiadas fueron financiadas por acciones es decir fueron empresas por acciones hubo una serie de inversores que al modo como se hace hoy ponían su dinero y además en pequeñas acciones las expediciones posteriores están bastante más estudiadas se sabe bastante más de quién invirtió entonces básicamente eso aparte de todo lo que ha dicho de los factores geopolíticos tal sí que se sabe que hubo un incipiente capitalismo con inversores privados en las posteriores yo no sé si alguno quiere corregirme no lo sé de todo bien tengo la impresión de que la de Magallanes no la sabemos tan bien la expedición de Magallanes cómo se financió oficialmente la financió básicamente la corona la corona la casa real para mí detrás había como en el viaje de Colón unos inversores particulares que en el caso de Colón fueron los judíos de Aragón los que pusieron el dinero eso es lo que yo puedo añadir no sé si alguno quiere decir algo más hay una participación muy importante de la más famosa familia de prestamistas de Europa los FIGER y sus representantes en España los López de Aro estos aportan aproximadamente un 60% y el otro 40 un 30 la aporta la corona y un 10 inversores privados todos se les devolvió religiosamente su dinero y obtuvieron pingo y beneficios así como todos los marineros sobrevivientes y los que no sobrevivieron también recibieron dinero gracias a las 60 toneladas de clavo que regresaron a bordo de la victoria gracias había una palabra también voy a primero es que voy a si nos importa para quizás una o dos respuestas como mucho pero mejor yo quería hacer una pregunta y se ve que no entra dentro del tema siempre teniendo la duda de por qué Cristo terminó después tres días antes de llegar a rumirse en la cual estuve en la cultura de sangre y llegar a rumirse por la calidad de la vida si se sabe el tema en el contexto no pasa nada y siempre lo resuelve me intentaría alisios no hay otra explicación alisios cuando regresaron la santa maría se quedó en los collos haití como fuerte navidad y las otras dos la pinta llevaba a yona que fue donde la llevó el viento y la niña perdón al revés la niña llevaba a yona y la pinta a aquel donde iba el almirante a lisboa y bueno y de allí fue a barcelona a encontrarse con los reyes y a entregarles la historia la noticia de todo lo que había descubierto no hubo no hubo ninguna acción portuguesa de intentar evitar lo llevó ayer alisio y allí no hubo toda naturalidad había otra palabra por allí al fondo primero bueno yo no creo que fataliza pero yo quería agradecer a todos la ponencia primero luego quería preguntar por qué nos ha dado tanta relevancia e importancia a este aspecto hasta el momento y por qué Europa del Norte ha atrapado un poco lo que es de Europa del Sur en lo que se me hace científico es donde estoy por qué nos ha dado la importancia que toca y en qué podía incluir a España por algo importante que es sobre todo voy a dar en primer lugar la palabra a Antonio porque sé que es un tema muy querido para él no, me siento aludido con esta pregunta pero una respuesta a esta pregunta ya se ha dado en la segunda ponencia y toda esa narrativa protestante parece que el mundo ibérico irracional donde solo el fanatismo religioso no procede nada que tenga que ver con el conocimiento científico y esto las narrativas protestantes se han encargado esto es una respuesta es una posibilidad como lo contempla y muy bien la famosa leyenda negra habéis oído hablar de la leyenda negra la antiespañola esa leyenda negra que se inicia en la ilustración francesa y que bueno en una especie de enciclopedia metódica Masson de Morbellier un ilustrado dice se hace la pregunta retórica pero ¿qué debe Europa a España? la respuesta es dinamitar de arriba abajo la tradición ibérica en general esa leyenda negra luego se traslada también a Portugal a finales del siglo XIX esta es una posible respuesta una respuesta más histórica pues es bueno que tiene que ver con la primera pregunta ¿hasta dónde llegó esa rentabilidad? ese es decir digamos que el dominio del mundo moderno pasó rápidamente a otros imperios si la gloria a principios del siglo XVI segunda mitad también del siglo XVI era ibérica pues rápidamente pasó a Inglaterra y a Holanda que en muchos casos copiaron el proyecto científico institucional de Lisboa y Sevilla en muchos casos hubo una expedición de Isabel I de Inglaterra a Sevilla para copiar lo que allí se hacía a nivel de tratadística de cartas náuticas de métodos de transmisión de conocimiento a pilotos entonces esto es muy importante hay una clara respuesta narrativa por dinamitar todo lo que procediese del mundo católico y bueno luego también una respuesta histórica hay otros problemas otros problemas de carácter ideológico religioso yo iría por ahí y bueno ya lo ha ofrecido el doctor Valles Pino en la segunda ponencia yo sencillamente lo ratifico y me actualizo un poco os lo he dicho es Holanda la protestante Holanda la que releva a Portugal en todo el este de Asia con ayuda de la anglicana Inglaterra que participa en esa guerra que me dio os he contado que es bastante ignorada en España en España nos preocupamos de las guerras que hizo lo que hoy es España pero nos olvidamos de Portugal y ahí es donde se produce no solo la conquista militar la conquista militar política de esa parte de todo el Índico o parte de los holandeses sino que es que los ingleses también ganaban terreno en otras partes y estaban aliados los franceses los franceses mitad y mitad y luego tampoco me dio tiempo a terminar en mi conferencial deciros que a nosotros nos relevó ya al final en Filipinas nos relevaron los Estados Unidos que todos esos países se desarrollaron enormemente con amigamente y entonces es lo que ha pasado que ellos tienen su narrativa y lógicamente el que gana la guerra cuenta la guerra nosotros hicimos lo mismo con los árabes la reconquista no solo no solo derretó al Islam sino que les negó el pan y la sal en el relato y entonces ahora tenemos que estar recordando que fueron los árabes los que les enseñaron a cultivar a manejar el agua a matemáticas la cultura griega etcétera pero bueno entonces esa última palabra que había ahí había por ahí una allí tienes otra sí lo que pasa que primero tengo sí ya se ha ido yo sí bueno primero de todo mi felicitación por la organización de la jornada espero que se produzcan muchas más como esta porque es fundamental recuperar la historia de España y los hitos que ha hecho España y la historia del mundo lo segundo también la enhorabuena por los ponentes que es un lujo tenerlos todos aquí y nos han nos han ilustrado de todo este viaje bueno yo tendría muchísimas preguntas porque el viaje y la vuelta al mundo da para muchas vueltas y muchas preguntas pero me voy a centrar en dos en concreto yo creo que el viaje una parte muy importante de lo que es la epopeya de esta vuelta al mundo la marca Portugal lo que es la persecución de Portugal marca mucho la navegación tanto de no de Magallanes pero si lo que es la última parte de la navegación la vuelta de Juan Sebastián el Cano primera parte Magallanes segunda parte Juan Sebastián el Cano pero yo tengo una pregunta en concreto y es una curiosidad antes de poder descubrir el estrecho de Magallanes hay una nave que escapa o digamos ella alega que no es capaz de encontrar y vuelve a España esos tripulantes y esa nave quedan en custodia la corona queda en custodia sobre qué es lo que pasó si es cierto lo que ellos alegan o no y querría saber qué es lo que sucede al final de todo el viaje ese proceso que abre la corona a esa primera nave que desita de la expedición cómo termina ese proceso ha terminado que permaneció abierto la corona lo cierra y no hay culpabilidad de ningún tipo quedan exonerados esa supuesta decepción es una pregunta muy técnica pero es una curiosidad que tengo porque no he conseguido encontrar en los libros qué pasó con todo este proceso abierto si se cerró o no se cerró muchas gracias gracias pues sí la nave San Antonio que deserta con 51 hombres en el estrecho hoy conocido como de Magallanes cuando vuelve a España naturalmente Esteban Gómez que es un protegido de la corona cuenta una historia inmediatamente la corona hace prisionero al Álvaro Mesquita que era el capitán de la nave había sido puesto ahí por Magallanes lo hacen prisionero a la mujer de Magallanes la no la no 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 la meten en la cárcel pero la tienen en su casa vigilada todo el que va a ver la tiene que decir a qué va sus movimientos son controlados es decir se le da la razón a Álvaro Álvaro a este a Esteban Gómez el rey que realmente lo que quiere es llegar a las indias no piensa que Esteban Gómez le está engañando y si lo piensa le da igual él quiere servirse de su experiencia inmediatamente abren una sucursal de la casa de contratación en la coruña y desde la coruña Esteban Gómez zarpa con una carabela de nombre La Anunciada a buscar el paso por el noroeste dando así origen a lo que se dio en llamar la leyenda del paso del noroeste es el primero que intenta en lugar de ir por el sur que comercialmente es una ruina ya se ha visto lo manda por el norte y curiosamente cuando no encuentra el paso Esteban Gómez curiosamente empieza a resbalar hacia el sur y descubre la bahía de Hudson que lleva el nombre hoy de Henry Hudson pero el primero que la descubre es Esteban Gómez y le pone de nombre Bahía de San Antonio como el barco en el que había desertado y además en los mapas primigenios de los Estados Unidos la parte norte de los Estados Unidos y la sur de Canadá está por ahí en internet se puede ver se le llama vamos se le llama literalmente Tierra de Esteban Gómez es decir es el primero que explora buscando un paso por el norte en lugar de por el sur bueno fue el primero que llegó a Manhattan fue el primero que dio nombre a la bahía de Hudson no encuentra ese paso sigue bajando 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 hasta que los indios lo matan y se lo comen en Paraguay perdón y cuando vuelve cuando vuelve la expedición oído el cano que cuenta lo que ha pasado exoneran a a a mezquita al primo de Magallanes y a la mujer de Magallanes también la liberan de toda vigilancia en ese momento también hay que decir que el rey está feliz han regresado con 60 toneladas de clavo muchísimo dinero y bueno se olvidan viejas rencillas pero realmente se olvida todo me vais a permitir que les dé la palabra David y Carlos porque sé que tienen interés en plantearnos preguntas bueno pues empiezo yo y es una pregunta bueno aprovechando que hay tantos marinos aquí es una pregunta sobre barcos y es que a ver estamos a principios del siglo XVI 40 años antes de esta expedición el mundo europeo era un mundo muy pequeño o sea era un mundo que se tenía prácticamente a las costas europeas o sea todo el comercio exterior pues venía a través de otras civilizaciones ¿qué salto tecnológico naval hubo para que 30 o 40 años después una expedición como esta de barcos que si vemos estos barcos no eran gran cosa pudieran en 3 años atravesar 3 océanos ¿qué gran salto tecnológico hubo ahí? yo es un tema difícil creo yo diría que no hubo un gran salto tecnológico es verdad que lo he mencionado brevemente la técnica de construcción naval sí que había dado un salto importante los vascos los cántabros de entonces habían llegado a un dominio de la construcción naval muy grande entonces sí que es verdad que habían conseguido hacer barcos que ya eran capaces de hacer navegaciones oceánicas con seguridad la cuestión de la navegación astronómica la brújula todo eso ya venía de antes es verdad que estaba madurando la tecnología estaba madurando eso sí se habían ya levantado tablas astronómicas pero también venía desde el tiempo de Alfonso X había sido una maduración lenta para mí más que un más que un salto tecnológico fue la consecuencia una consecuencia quizá más política fue una combinación feliz de circunstancias políticas las que hicieron que junto con esa maduración se echaron al mar la pregunta sería de Colón ¿cómo Colón se echó a buscar América? esa quizá es la pregunta difícil a partir de que Colón llega a América ya todo es como una especie de impulso enorme que es el que hace la revolución en mi opinión bueno esto a mí me parece una pregunta muy importante porque inicialmente se navega el Mediterráneo en el Mediterráneo hay galeras que son buques mixtos de remo y vela y la que se llama la coca que son barcos tocados por una vela rectangular perdón que es la que sirve para navegar el Mediterráneo de pronto aparece Colón inaugura una ruta nueva el Atlántico España es el primer país que navega dos mares ninguno antes había navegado dos mares todos tenían su mar y España en ese momento empieza a tener dos de hecho Colón sale de palos con velas latinas velas triangulares porque son las que reconoce del Mediterráneo y las cambian canarias a velas cuadradas que son las que reciben el alisio por la popa y te van llevando como decía antes hasta las Bahamas luego España es el primer país que pasa a tener tres mares el Pacífico también como como el Pacífico también hay alisio la embarcación es la misma primero la caravela que es portuguesa y después la nao que es portuguesa también porque no es más que una caravela preparada para llevar carga pero es que España es el primer país que tiene cuatro mares porque a todo esto se multiplica cuando hay que llevar soldados a Flandes al mar del norte y aparece ahí ya que está así genuinamente española la 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 galera no la otra la la lo diré galeón el galeón que es netamente español como la la caravela es decir conforme España que es el país que va a la cabeza de todo esto va inaugurando mares se va cambiando el tipo de construcción naval y el tipo de navegación es decir es muy importante porque vamos evolucionando un poco en virtud de lo que hace falta luego ya cuando nos peleamos con los holandeses y el mar del norte ya no se puede navegar volvemos a tener tres mares y en lugar de llevar a la gente a los soldados por barco hasta Flandes se inaugura otro capítulo de la historia de España muy interesante pero este es a pie que es el camino español es decir barcos hasta hasta Génova Génova soldados hasta Milán y del Milán dando la vuelta a los Alpes hasta Holanda fundando ciudades en cada uno de los sitios donde paraban el ejército que iba para allá iba rodeado de todo tipo de gente vendiendo cosas y cantaban y esto lo digo porque las navidades se acercan eso que ha derivado en un villancico cuando ya se se posicionaban ya empezaba a verse Holanda cantaban aquello de Holanda que ya se ve que ya se ve que es algo que luego ahora se canta en navidades que es un villancico bueno pues todo esto es historia de España bueno pues por último voy a darle la palabra a Carlos para que haga una una última pregunta bueno está claro que el éxito económico de la expedición es inmediato o sea nomás llegar a España ya se tiene constancia de ello yo quisiera ahondar un poco en las cuestiones científicas cuando se plasman cuando todo ese conocimiento que se viene recogiendo en la ruta como se plasma cuanto tarda en plasmarse cartográficamente la representación de los territorios es importante tanto para la navegación como para el conocimiento en general las especies que han venido recogiendo o reconociéndose en los diferentes territorios se traían muestras no se traían muestras todo era escrito bueno un poco ahondar en el tema ¿no? porque quizá queda un poco difuso no saber en qué momento real se plasmó todos estos conocimientos yo creo que la plasmación es relativamente rápida o no como queramos verlo en cartografía es rápida hay ya testimonios cartográficos a partir del 22 una carta que ha sobrevivido yo la tenía en el powerpoint pero como he ido tan rápido pues se me ha olvidado la carta de Muño García de Torreno de la parte oriental donde se ve el antimerillano por primera vez es de 1522 pronto a nivel geográfico cosmográfico cartográfico tenemos ahí una primera plasmación y luego en otras cartas posteriores esto se ve muy bien si estudiamos la cartografía de la casa de la contratación la pregunta es muy interesante como es también la pregunta anterior están conectadas yo respondería de la misma manera más que una revolución científica más que una revolución tecnológica estamos hablando de una adaptación tecnológica adaptación a qué pues a lo que ha dicho Luis Moyá al final dependiendo de las circunstancias yo lo explico como un cambio de paradigma un cambio de un mar a un océano de un mar cerrado el Mediterráneo a un mar abierto lleno de posibilidades que es el Atlántico y la adaptación tenía que ser científica tecnológica de grandes dimensiones los portugueses tienen muchísimo que decir a este respecto muchísimo empezando por la distinción entre el punto de fantasía que también se ha hablado aquí al punto de escuadría eso a nivel más teórico pero también la adaptación de un instrumento del cual también se ha hablado aquí del astrolabio el astrolabio es un astrolabio astronómico que viene de la antigüedad y se adapta a las nuevas circunstancias se retira todo el relleno que tiene dentro y nos quedamos con lo que interesa la radación y toda esta la pímula para hacer observaciones es un instrumento rebautizado es el astrolabio náutico y así tantas cosas de la carta portulana pasamos a la carta de latitudes no es un instrumento completamente nuevo es nuevo el uso pero es una adaptación de viejos instrumentos yo diría una adaptación tecnológica muy interesante que a veces queda fuera de la historia de la tecnología y es bien interesante bueno lamentablemente tengo que cortar porque seguro que habría más reflexiones muy interesantes por parte de los miembros de esta mesa sobre esta pregunta pero voy a darle la palabra ahora a don Federico de la Puente Maroto que es subdirector del Instituto de Historia y Cultura Naval y que va a realizar la clausura de este coloquio y voy a llamar también a la mesa a Carlos Arteaga y a Mara Ruiz para la clausura bueno yo no me quiero enrollar mucho porque tendréis ya mucha hambre y aparte que yo no soy tan experto como los dos o los tres conferenciantes lamentablemente no haber oído a Antonio simplemente deciros en nombre del director del órgano de Historia y Cultura Naval que es a su vez director del Instituto de Historia y Cultura Naval y del Museo y del Sistema Archivístico de la Armada que estamos encantados de haber podido participar y que se nos haya invitado a esta magnífica jornada agradecer muchísimo a INICE y que nos haya facilitado esta que nos haya dado esta oportunidad por supuesto a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid especialmente a Carlos Arteaga que es el que más me ha sufrido y sobre todo a todos los que habéis estado aquí que sin vosotros yo creo que estas jornadas aparte de los conferenciantes por supuesto con esa maravillosa atención y esas preguntas que habéis hecho pues yo creo que le habéis dado sabor y calidad y categoría el Instituto edita una revista que se llama Revista de Historia Naval cuyo director es el capitán de navío José Ramón Valles Pín que os invito ya me he enterado y ha sido una alegría para mí que hay alguien que la lee en formato PDF en internet o sea no hace falta que la compréis pero bueno la podéis ver muchísimas gracias yo creo que aunque sería para mí un honor cerrarlo pero no me corresponde a mí cerrar las jornadas te paso la voz Carlos que me parece eso va a Mara y muchísimas gracias por todo pues muchas gracias por supuesto todas las entidades que han colaborado que han hecho posible venir a aprender porque yo creo que ha sido una mañana en la que hemos aprendido mucho en la que hemos descubierto por lo menos algunas cosas que nos eran desconocidas o por lo menos las que teníamos una información bastante limitada y nos han hecho además una visión muy amplia y muy diversa de diferentes aspectos de esta vuelta al mundo entonces bueno agradeceros a todos vuestra presencia por supuesto a todas las instituciones que han colaborado el poder hacer esta jornada esperemos que haya muchas más en esto aprovechando este aniversario que sean otras muchas en las que podamos seguir aprendiendo y bueno voy a aprovechar también para agradecer a Carlos según le di la palabra porque bueno pues también para por mover esta actividad en contactar con componentes y además que esa exposición que tenemos ahí fuera pues llega a muchos centros y conozcamos más y que puedan conocer más muchos más jóvenes todo lo que ocurrió hace 500 años muchas gracias bueno serán muy breos muy bien sobre todo aparte de los agradecimientos Federico has sido más bien tú quien me has sufrido has tenido que hacer también un milagro para y sobre todo todos los ponentes que estéis aquí habéis hecho auténticos esfuerzos ese ha sido el milagro la buena voluntad y yo creo que eso y eso es de agradecer enormemente y más en estos días por lo tanto agradecer a Inice que desde luego ha sido muy rápida hacer el esfuerzo de sus carteles en muy poco tiempo ha sido una labor ingente traernos aquí supone también un esfuerzo pero también quiero agradeceros a vosotros que habíais estado ahí espero que os haya interesado o que hayáis aprendido algo nuevo que es muy importante que de eso se trata todo este esfuerzo que se ha realizado es para que aprendáis y lo uséis y también tengáis un espíritu crítico yo creo que es el principal objetivo también así que pues quedan todos todas estas jornadas y muchas gracias por venir aplausos gracias por ver el video